Música Hola amigos, estamos aquí en tu programa Sexo Expressions y de nuestro canal Tu Mundo Ahora vamos a hablar de un tema, claro que como siempre muy bien acompañada del sexólogo de cabecera Raúl Rodríguez Ansores y vamos a hablar de un tema así medio escarroso, medio que llama la atención y es ¿cuál es? El tamaño del pene, ¿importa? Depende Me queda pene, la pica me queda pene No mira, creo que este es un... por un lado hay que aclarar que efectivamente decir que el tamaño del pene para cuestiones de satisfacción sexual, un pene grande o un pene chico para ello es un mito o sea definitivamente el tamaño del pene no importa, o sea el tamaño no importa para todo caso lo importante es el cómo se usa o el para qué se usa y el cómo se da la relación con Sin embargo, este sí importa, sí importa porque... no porque un pene más grande dé más satisfacción o un pene más grueso dé más satisfacción o menos satisfacción No, no va por allá, la anatomía del pene no importa en sí misma para generar o no satisfacción sino que más bien importa para la persona y para la relación Es decir, en esta cultura falocrática, ese es el nombre correcto, en esta cultura falocrática en donde vemos la masculinidad y el hecho de ser hombre en función al desempeño sexual en función al tamaño del pene, en función a... entonces pues ahí sí importa ¿Por qué? Porque yo hombre cuando me doy cuenta que mi pene es más pequeño que el pene de los demás cuando me doy cuenta que mi pene es más delgado que el pene de los demás o que comparando mi pene con el pene de otras personas no es como a mí me gustaría que sea pues esto obviamente por esta cultura falocrática impacta directamente en el autoconcepto que tengo en mi propia autoestima, en mi sentir de virilidad y masculinidad en mi ser hombre pero no significa que por tener un pene chico, mediano, grande, hueso, largo, etc. esto vaya a afectar directamente, más bien la cultura que hemos construido es una cultura en donde el tamaño del pene sí importa aunque no tendría por qué importar, esa sería la frase pero yo en ese caso a lo mejor sí estoy un poco de desacuerdo contigo porque el hecho es ok, me estás diciendo que para el hombre no debe de importar el tamaño pero a muchas mujeres sí les importa el tamaño ¿sí? porque dicen pues no siento o algo entonces en verdad sí importa, o sea en ese caso ¿no? claro, ahora ¿qué ocurre en el caso de las mujeres? efectivamente, tanto los hombres como mujeres hemos sido criados en esta cultura falocrática es decir, no es cuestión de que yo hombre me siento y yo como hombre lo promuevo sino que hombres y mujeres así lo hemos vivido si tomamos en cuenta que uno puede experimentar satisfacción sexual de dos formas uno es a través del erotismo vamos a pensar en todo este sexo tántrico donde no busca tanto la genitalización sino la erotización del cuerpo y podemos decir yo como mujer, tú como mujer disfruto de un encuentro erótico placentero prolongado donde no necesariamente está habiendo una manipulación de los órganos sexuales genitales entonces, pero nuestra cultura occidental no lo ve así nuestra cultura occidental está muy muy centrada en la cuestión reproductiva en la cuestión genital y por lo tanto pues una mujer cuando ve un pene chico ve un pene de X o Y forma pues somos resultados de nuestra cultura ahora, entonces por un lado tenemos de que podemos tener una satisfacción sexual no necesariamente desde la genitalización sino que hay que hablar de una satisfacción sexual desde la erotización es un cambio de chip cultural uno, dos, si hablamos ahora del orgasmo sabemos que las mujeres pueden obtener orgasmo de cuatro formas puede ser un orgasmo anal, un orgasmo vaginal, un orgasmo clitoriano o un orgasmo psicológico es decir, el orgasmo en la mujer se puede dar de muchas otras formas de manera más diversa pero nuevamente por la cultura en la que nos encontramos pues pensamos y decimos no, es que un pene pequeño o un pene de esta forma no le va a lograr llevar al orgasmo pero si es un orgasmo a través del ano no importa el tamaño si es un orgasmo clitoriano pues no tampoco de hecho más bien importa que la manipulación del clitoris sea adecuada el problema es que también somos muy brutos los hombres para poder manipular el clitoris y muchas veces las mujeres tampoco saben cómo decirle al hombre que no, así, hazlo así porque eso no me excita si es orgasmo psicológico pues más bien depende de que yo me sienta como mujer a gusto con lo que estoy haciendo y permitir que esta tensión sexual que se va acumulando durante toda la experiencia erótica se pueda liberar de una manera explosiva y si es un orgasmo vaginal el truco o el secreto está en lograr manipular el punto G que no es un punto, no es un push button es una zona que tiene una cantidad de denominaciones nerviosas y que además ahí hay también una cuestión pegada a un rollo hormonal que incluso cuando se logra manipular de manera adecuada el punto G hasta eyaculación femenina puede haber entonces cuando es un micropene pues sí, en el caso de un micropene pues sí va a estar complicado lograr la manipulación de la zona punto G cuando el pene es tamaño promedio entonces no es el tamaño sino que realmente el movimiento que se esté realizando en este encuentro erótico a través de una penetración pueda realmente generar la estimulación ahora, muchas mujeres experimentan orgasmos manipulando el punto G con el autoerotismo es decir, masturbándose tocándose con su propio dedo el punto G entonces, si estamos hablando que el dedo puede llegar al punto G estaríamos hablando que casi cualquier pene independientemente del tamaño podría manipular el punto G pero, retomamos lo que vamos al principio en nuestra cultura falocrática este, genitalizada en donde no vemos la erotización sino la genitalización obviamente el tamaño del pene se importa pero no porque en sí mismo sino por esta cultura esta idea que hemos tenido en donde ponemos la genitalización es decir, el contacto de los órganos genitales sexuales el poder llegar al orgasmo y todo este rollo que tiene que ver con la cultura occidental la verdad sí sobre todo ese hecho que la mayoría de hombres también tienen la idea que todo es nada más meterse acá nada más o sea bueno, de hecho tenemos el problema de que dicen juegos de preámbulo espérame el juego erótico no es preámbulo o sea la intención no es llegar a la penetración la intención no es llegar al orgasmo la penetración es una práctica más del juego erótico y el orgasmo es una consecuencia del disfrute de una relación incluso yo puedo terminar muy satisfecho como hombro como mujer una experiencia sexual sin penetración y sin orgasmo claro ya no pronto hablaremos de la anorgasmia que es una disfunción cuando las mujeres definitivamente no tienen orgasmo pues es otro punto aquí nos dice estamos hablando de que no necesito llegar al orgasmo para decir wow que rico estuvo incluso hay parejas que a veces ocurre que en una ocasión una si llegó y él no llegó y luego él si llegó y ella no llegó y lo disfrutan entonces pero tenemos aquí nuestra cabeza un chip que nos dice no, no, no hay que penetrar no, no, no hay que llegar al orgasmo y luego pues no o sea es cuestión de esta comunicación verbal y no verbal este encuentro erótico de cuerpo con cuerpo mente con mente emoción con emoción espíritu con espíritu que nos va a permitir decir al final wow que rico la verdad si esto esto de la sexualidad son temas que son a lo menos para mucha gente escabrosos o que llaman la atención o son ¿cómo se llama? este ay que son complicados difíciles no complicados sino también que son tabú tabú y el otro ya se me perdió esa palabra pero es así de que un cosquilludo cosquilludo ay no bueno como mórbico ándale morbo exactamente es la palabra morbo sí más sin embargo nos hace falta digamos y digo nos porque es la sociedad que le hace falta una cultura de sexualidad también que las mujeres sepan y conozcan porque tú dices las mujeres se auto estimulan se auto estimulan yo sé de muchas mujeres que nunca se han tocado y lo ven malo y no solo eso muchas mujeres ni siquiera han observado y explorado su propia vulva más mujeres quieren ni verla o sea sí y este es el problema que tenemos cuando hay una educación de la sexualidad que no es libre que está basada en prejuicios que está basada en estereotipos y en mitos y no en una información científica y objetiva y que se ve la sexualidad como un tema del que no se debería de hablar cuando es todo lo contrario cuando desaparece morbo morbo se define como curiosidad insana por aquello que está es prohibido entonces cuando algo no está prohibido no hay morbo hay curiosidad natural que si dan información científica objetiva usando las palabras claras y exactas no generan morbo entonces ya sabemos y ya logré entender que así muy bien que de hecho de que el tamaño me importa ahora sí estoy de acuerdo en inglés el tamaño sí importa pero no debería importar no nos queda más que despedirnos para el próximo y por favor pongan sus comentarios pongan ahí sus preguntas esto nos va a servir también para ir seleccionando nuevos temas para ir generando debate conversación siempre desde el ámbito respetuoso desde el ámbito de poder dialogar y construir y pues bueno a mí lo personal me localizan en el face como Raúl Rodríguez Sanzores Raúl Rodríguez Sanzores y mi whatsapp es 985-103-4263 985-102 985-103-4263 así es cualquier duda cualquier cosa ya saben con Raúl y también nuestras redes sociales tumundo.com y en tu face también tumundo bueno todos modos nos van a estar viendo ahí en las redes sociales y nos vemos para la próxima muchas gracias perfecto nos vemos en la siguiente y esperamos tus preguntas bye 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 y nos vemos en la siguiente